¿Quién delató a este terrorista? No es que lo delató, eso fue obra y gracia al Espíritu Santo, es un trabajo de inteligencia que se hizo. Y se llegó y tocó a unas personas, y yo lo debo decir, oficiales de la Fuerza Armada. Eso tiene vínculo con el asalto al cuartel en Valencia. En Valencia. Eso tiene vínculo con los tenientes desertores, de francotiradores que andan en Perú. Sabemos que andan en Perú. Vínculos y contactaron unos oficiales, le iban a poner, yo sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo, le iban a poner una bomba a la Embajada de Cuba. Era la Embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Es más, le voy a decir, le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Leónza. Por el simbolismo, iba a amanecer, fíjense cómo estaba planificado. Iba a amanecer la estatua de María Leónza en el suelo y eso iba a simbolizar la caída del régimen. Así lo tenían. Y se han capturado, y se van a capturar los financiistas. Están todas las cuentas de banco, aquí nadie está diciendo que está perseguido, es el terrorismo, terrorismo. Todos los teléfonos están allí, están hablando. Y hablaron previamente, es un trabajo de inteligencia bien hecho.